Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un ribbon en español Hoy hablaremos sobre un elemento muy importante en las impresoras, las cintas de impresión ¿Alguna vez te has preguntado como se dice ribbon en español? Seguramente habías escuchado la palabra cinta, ¿verdad? Pero déjame contarte que no es la única forma de referirse a esta bandita estrecha y alargada que no solo se utiliza para decorar o atar cosas ¿Qué significa ribbon en español? A diferencia de lo que ocurre con el italiano o portugués, pasar del inglés al español tiene sus trucos La palabra ribbon puede referirse a objetos que dependiendo del contexto en el que se esté hablando son muy diferentes el uno del otro Por ejemplo, ribbons en Word y Excel y en este caso el que nos interesa podemos llamarlo como cinta térmica de impresora Sí, quizás es algo decepcionante pero créeme, es un mundo muy interesante que para los entendidos puede ser muy útil el conocimiento de los siguientes conceptos Puede ser muy útil el conocimiento de los siguientes conceptos en nuestro idioma Algunas de las impresiones que pueden salir de esto para que te hagan una idea son las famosas ilustraciones de arte canvas Traducción de Blue Ribbon Si te preguntas qué significa Blue Ribbon, en español la respuesta es sencilla Tinta azul, pero no se trata de una cinta cualquiera ya que esta cinta ribbon está diseñada para la impresión térmica y 3D Su secreto resiste altas temperaturas de 80 a 140 grados Celsius y además es súper duradera gracias a su proceso de fabricación Por cierto, si necesitas más información sobre estos dispositivos Microsoft es una de las empresas que colabora con diferentes fabricantes de impresoras térmicas Así que si te interesa este tema, ya sabes dónde buscar Significado de Ribbon Seguro que has oído hablar de la red Ribbon en varias ocasiones y no es para menos ya que se trata del color más popular del mundo El rojo se trata de cintas rojas para impresoras utilizadas para realizar impresiones térmicas a color y con multitud de aplicaciones en distintos ámbitos Además, es interesante destacar su uso en la impresión de tarjetas lo que permite un proceso sencillo y limpio Y no podemos olvidarnos de su compañero de batalla, el Blue Ribbon que también juega un papel importante La idea es que existen impresoras con conexión a internet que vinculadas a dispositivos como Microsoft Windows permiten imprimir documentos a distancia Increíble ¿Qué significa Ribbon Crunch en español? El término Crunch tiene varios significados en inglés pero en este caso se refiere a la cinta de impresión térmica que se utiliza en las facturas de los establecimientos como restaurantes o supermercados Sí, es el papel que te dan cuando haces una compra Su uso se ha vuelto muy común en este siglo porque resulta más práctico para los comerciantes y además es bastante económico lo que hace que sea fácil encontrar en cualquier lugar ¿Dónde puedes aprender más inglés? El internet se ha convertido en una herramienta tan importante en nuestras vidas que pensar en vivir sin ella nos parecería una pesadilla y no lo culpo, es una puerta a adquirir conocimientos casi ilimitados Claro, puedes buscar alternativas como cursos o estudios presenciales pero seamos sinceros, es más cómodo desde nuestro hogar Con eso mencionado, existen muchas páginas que pueden ayudarte como el Diccionario Lingüe que es de los más visitados Con eso, entenderemos mejor el gran mundo del inglés permitiéndonos saber acerca de los sustantivos, verbos, formas de tiempo, pronombres, etc No te quedes con las ganas No hay mejor inversión en la que te haces a ti mismo y a tus conocimientos Me gustaría que te vayas con una reflexión sobre lo que puedas llegar a lograr Solo hace falta ese primer paso y la constancia para ello Tú puedes con todo eso Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós